Hola a todos, bienvenidos al canal de Tutoriales X Pro, seguramente sea el último vídeo que use ese nombre y bien, estoy en mi habitación, nunca la había enseñado, pero bueno, aquí está Bien, vamos allá, ¿qué va a pasar? ¿por qué has subido tantos vídeos? ¡Explícate! Pues allá voy Bueno, ya sabéis que en 2018 YouTube cambió las políticas y me cerraron la monetización y a mí no me gustaba el nombre de este canal y dije, pues sabes qué, empezamos de cero, lo que pasa es que viendo las analíticas del canal mi viejo canal que se llamaba Tutoriales en español, pues tenía menos, aparte menos visitas, que es obvio el crecimiento era peor, es decir, en este canal que lleva un año sin subir nada estaba ganando más suscriptores, lo dejé en 2.000 suscriptores y ya somos 4.000, 4.200 cuando estéis viendo este vídeo, a lo mejor 5.000 o más entonces decidí pues volver a este canal y eso, bueno, no sólo por eso, ya lo tenía planteado de antes, y si me cambio el nombre, y si me cambio el nombre y vuelvo y resulta que ahora he visto que... y dije, venga va, voy a probar a monetizar el canal otra vez, a ver si suena la flauta y resulta que sí, que... bueno, me la quitaron porque tenía vídeos no éticos y bueno, ahora pues borré aquellos vídeos en su momento, intenté reactivarla y no pude y ahora resulta que sí, entonces... se suman las dos cosas y nada, pues aquí nos vemos otra vez... el careto, me vais a tener que ver el careto, jeje, y nada, un poco las explicaciones van a haber muchos cambios en el cambiar, el nombre lo voy a cambiar seguramente me llame Tutoriales en español, o a lo mejor Tutoriales en castellano porque tengo un dominio que se llama Tutoriales en castellano y no sé... dejadme los comentarios que queréis yo, bueno, de momento no sé cómo lo voy a llamar, pero voy a cambiar el nombre así que, activad la campana notificaciones para daros cuenta que... que me cambio el nombre porque Tutoriales X Pro ya no lo voy a hacer, porque era un canal secundario de mi canal principal, Raul X Pro que ya... no juego mucho, entonces nada... intentaré... esto de la monetización no lo hago para ganar dinero en general para vivir de esto, simplemente un hobby que me gusta subir tutoriales y si por ejemplo sale la Raspberry Pi 4 que ha salido y me da era una mierda porque lo que me daban antes unos 20 euros al mes, el mes que más ganaba pues... lo de 3 meses me lo gasto en eso y básicamente eso para... pues ya si puedo costear mi hobby y de la informática, bueno, espero que algún día sea mi procesión no por Youtube, sino por trabajo, de verdad y eso pues... mejor que mejor, pero hasta entonces... nada... entonces, lo dicho, volvemos en este canal os pido disculpas por haber subido todos los vídeos de golpe bueno, casi todos, hay algún vídeo que... un tutorial sobre algo temporal que ya no se puede... no sirve de nada entonces, ni me molesto en subirlo, pero bueno... he subido la mayoría de mis vídeos lo siento mucho he perdido como unos 20 subs lo siento, pero... ya está, ya... os prometo que ha acabado el bombardeo de vídeos porque el que tuviera la campana de notificaciones la verdad es que la habrá explotado de tanto... pep, pep, pep... bueno, no suena así, ¿no? va... y lo dicho, volvemos al canal con muchas ganas, mucha fuerza bueno, en agosto estaré así, así pero en septiembre ya volvemos como antes y espero volver a traer contenido de calidad un fuerte abrazo estaros atentos cambio el nombre y... hasta la próxima adiós y...